¡Papá! ¿Qué demonios haces? Hola, Stan. ¡Papá, es pleno día! Pensé que ibas a empezar a beber menos. No, Stan, no comprendes. Tengo una enfermedad. Papi está enfermito. ¿Qué? ¿Fuiste a tu reunión de la AA? Sí, ellos me lo dijeron. Creí poder dejar de beber por mi cuenta, pero es una enfermedad. Admito que soy impotente ante esta horrible enfermedad. ¡Papá, es suficiente! ¡Basta! ¡No! ¡Estoy enfermo! ¡No es justo! ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? ¡Stan! 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 ¡Ay, carajo! ¡Stan! Necesito ayuda. ¡Papá, ¿qué haces en la silla de ruedas de abuelo? Debo tratar de tomarlo todo con más calma. Me traes otra cervecita. ¡No necesitas otra cerveza! ¡Yo lo sé! Pero esta enfermedad me está matando. ¡Odio padecerla! Papá, solo debes dejar de beber un poco. Es muy simple. Ojalá fuese tan simple. Pero si no me entrego a un poder más fuerte que yo, esta enfermedad me llevará a la muerte. Temo que lo único que podrá curarme sería un milagro. Tom, me encuentro en el jardín de la iglesia de San Pedro en Bailey, en donde ocurre lo que algunos llaman un milagro. La estatua de la Virgen María está sangrando... por el culo. El primer testigo de esto fue el padre Harold Barnes, quien anoche vio como la sangre le salía del culo a la Virgen. Gente del estado entero han venido a esta iglesia a presenciar en persona este milagro. Pues, supimos que estaba ocurriendo este milagro y quisimos verlo por nosotras mismas y rezar. ¿Pero por qué piensa que la Virgen María está sangrando por el culo? Mientras la noticia del milagro se esparce, se esperan cientos de personas en la iglesia para presenciar el milagro y curar sus enfermedades. ¿Curar enfermedades? ¡Stan! ¡Hey! ¡Huelo a tramposo! ¡Es él! ¡Se metió en la fila! ¡Sal de la fila, tramposo! ¡Es que voy a morir! ¡Vamos a nuestro puesto! ¿Qué sucede aquí? ¡El niño se quiere colar! ¡Por favor, oficial! ¡Debe comprender! Yo necesito de un milagro mucho más que todo. ¡Soy un alcohólico y no lo puedo controlar! Lo comprendo. Mi hermano es alcohólico. Lo llevaré al principio de la fila. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Bendito sea! ¡Permiso! ¡Quítense del medio! ¡Dejen pasar al alcohólico! ¡Ella es hermosa! ¡No voy a tomarme esto! ¡No voy a tomarme esto! ¡Es un milagro! ¡Me curé! ¡Gracias, Jesús! ¡Bendita sea la Madre Virgen María! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios!